Ellas decidieron escoger a su mejor hombre para la presidencia de la República. Eligieron en su momento a su mejor hombre que fue Vicente Fox. Falló. En su momento escogieron a su mejor hombre que fue Felipe Calderón. Creo yo ahorita que no han mostrado una capacidad para gobernar definitivamente. Es claro que el PAN no está preparado para dirigir un país como México. Tenemos un desempleo que se ha sentido en todos los ámbitos. En las cuestiones de seguridad, vamos, nos está tocando a todos. Y son cosas que jamás pensamos que podríamos estar viviendo aquí en México. Entonces, el balance yo creo que no es favorable para Acción Nacional. Pero son las personas que ellos han elegido como sus mejores hombres. Ahorita yo creo que puede venir otro cambio. Que la ciudadanía no le tiene miedo ya a decidir. Y en este caso podría ser Marcelo Obrador o López Obrador. El tercero está listo. Tenemos dos de los aspirantes más fuertes. Si ustedes se han dado cuenta, hay partidos políticos. Es Marcelo Obrador y López Obrador, aspirantes. Los dos han sido, han gobernado el estado, o por decir, la ciudad más grande del mundo. Que es el Distrito Federal. Hay otros partidos políticos, ustedes pueden saber cuáles son, que no tienen un candidato. O por lo menos quieren los de nosotros. Están peleando por Marcelo Obrador o están peleando por López Obrador. Entonces, el PRD está fuerte ahorita. Todos los demás partidos están batallando para sacar un candidato. El partido del PRI tiene un solo aspirante. Nosotros tenemos dos. El partido del PRI Gracias por ver el video.